Mira, a mí no me gusta que me tomen por idiota, ¿sabés? Y mucho menos cuando el que me toma por idiota es un maleducado como usted. El lugar está cerrado. No seas ordinario porque estoy tratando de no matarte. Me cobraste de champán, que técnicamente era una invitación de la casa, si esta improvisación se la puede llamar así. Eso seguramente debe ser una equivocación. La equivocación fue mía por haber venido, pero soy de las que caen una sola vez en las trampas, Germán. ¿Ves? Yo ni siquiera me acuerdo bien de tu nombre. Yo siempre me acuerdo el nombre de los tipos que se visten pésimo. Y el mío te lo vas a tener que acordar por el quilombo que te voy a hacer si ya mismo no me devolvés mi dinero. No puedo, la caja está cerrada, vas a tener que volver más tarde. No te cuesta nada volver. ¿Qué haces? Proba. ¿No me estás jodiendo a mí? Es una fruta que importamos exclusivamente de Ecuador. Solo la tenemos nosotros. Devolver en mi dinero. Es un injerto de magno. Devolver en mi dinero. Rarísimo, una especie que no existe. ¿Te gusta? Arde. ¿Qué arde? Sí, me arde. ¿A mí no? A mí sí. Me parece ridícula esto, no entiendo lo que estoy haciendo acá. Comiendo fruta en mi cocina, con una boleta. Me voy. ¿Cómo era mi nombre? Elena. Qué puto desnudo. ¿Qué es? Me voy. Je me voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estamos hablando de esto? ¡Suscríbete al canal! 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 estar por Dios. ¿Te habló de mí? No, no me habló de vos.